¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedes llegar con o sin ayuda del portal? Mira, mira, es fácil. A ver, Rabir, vente acá en donde estoy yo. ¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste allá? Por acá. Ahí métete. Y ahora... Tú vas a abrir un puente, una cosa que saque, o sea... Nos ponga aquí y que nos pase para allá, eso. Ajá, ajá. Sí. A ver. Y yo pongo el puente de ese otro lado, sí. Entonces... A ver. Me pasé de largo, chingados. Tengo que poner el puente, según yo. Sí, tienes que poner el puente para que me tope el paso, güey. Ajá, sí, entonces a ver otra vez. Entonces nos tenemos que aventar los dos al mismo tiempo. Pero vas a tener... Ahora sí que necesitas la agilidad de moverte rápido, güey. Y... Y poner el puente en donde lo tengas que poner, mientras estás en el aire. Ah, pues mira, más bien. Aviéntate, tú. A ver, déjame posiciono. Aviéntate tú. Ya. ¿Ya? Ok, a ver. ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué carajos? No sé el puente ahí, pero... Al parecer no funcionó. Ah... No, güey. Es que necesitamos un puente. Acá, güey. Una barrera. Por acá. ¿En dónde lo podremos poner? Sé lo que no sé. A ver. Necesitamos una barrera. Ah, ya sé lo que tenemos que hacer. Ya sé. Ya sé. Es que mira, si te das cuenta, hay... Eh... Hay dos y dos. Y también hay un uno y un uno. Chocar los dos. Quiere decir que nos tenemos que aventar cada quien por su lado. Y este... Chocar en el aire, güey. ¿Se da? Sí. El problema es que yo tengo que quitar el... El puente. Entonces... Sí, vas a tener que... Mira, vas a tener que poner primero aquí el... El... El teleport. Ahí. Y en lo que vas cayendo. Ya como quitaste el puente, va a ser cayendo. En lo que vas cayendo. Pones el que está abajo de ti. Andan, ándale. Sí. A ver. Tú me dices. Dale. Tú también ya te vas a... Ah, pero tú te vas a caer solito. Ajá. Yo ya tengo mis portales. Sí, sí, sí. Ok. Ok. Ah... Una. Dos. Tres. Otro ya... ¡Bum! Ahí está. ¡Ah, la bestia! Tienes que correr como una gallina sin cabeza. Eso nos sumaba un foto y todo. Y aquí está el disco. Es el objetivo de rompernos la Mouser. Sí. Acá está el disco, güey. Metelo. Sin... Remordimiento alguno. Vamos a ver qué dice. Tengo que me explote. Empezaremos a repetir constantemente la palabra bla. Si en lugar de dicha palabra escucháis un número, no hagáis caso. No es importante. Código de seguridad de hoy. Bla, 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 bla. Típico, dice, si escuchas algún número, ignóralo No mames, eran puros números Sí Y los agrados ahí Bla, 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 como recluta Bueno, ahora, ¿qué será lo que tenemos que hacer? Yo creo que se abre otra fase, ¿no? A ver Me desbloqueó un trofeo, dice Tendiente puentes Mira, sí ¿Qué dice de descripción? No sé, no lo leí, pero hay una fase 4, güey Estáis muy unidos Solo he conocido un equipo mejor Y uno de sus miembros era un idiota que tiene que destruir Nuestro, pues Fase 4, fase 4 A su madre, güey, yo pensé que ya era el final, cabrón No, han de ser como 5, 5 fases ¿Por qué no creo que sean 4 fases? Te daría número raro, ¿no? No creo que sean 10 Sí A ver Uy, aquí hay cosas nuevas Sí, hay cosas Dobre uno ahí Y... Piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido Ahí está Y luego no sé qué pasa, a ver cuando actives el botón Voy a activar el botón Y me voy a romper la madre, güey Activas Y ya te puedes bajar ahí ¿Puedes pasar tú igual? Sí, supongo Pásale pues porque creo que el botón No hay cajas, güey No habrá cajas Porque yo creo que si me quito de aquí el botón Este... El puente se va a caer, güey Se va a caer Sí debería haber un botón Debería de haber un botón No un botón, una caja Más bien, a ver, déjame pasar yo primero Capaz que está aquí abajo Aquí en el... Déjame ver, déjame ver Está bien, no te muevas Nada No, pero... Pues a ver, for Troya, güey Uy La madre Cuando veo cómo os intentáis sabotear Me asombra que sigáis siendo amores A ver Un uno ahí Ah, mira, ya te lo puse, ya te lo puse No sé cómo, pero... Tienes que entrar al rojo mío, sí Sí, mira Solito, güey Ni pensándole Ahorita voy a ir por un papel de baño Para limpiarme No, baño Ni siquiera lo pensé Nomás le piqué a lo tonto y ya Hasta tengo paso libre, güey Pase directo ¡Ay, carajo! Pásale, pásale Ahí está Ay, no, qué pedo No, mames, güey Las cosas de chiripadas Son las más geniales Nomás lo puse a lo tonto, güey A lo tonto, ¿eh? No, de hecho tuviste como quien dice la suerte de poner el correcto Porque si hubieras puesto el que estaba en el otro lado del cristal Lo hubiera regado todo No hubiera servido Ajá Nomás le piqué a lo tonto Y como dices el correcto Y ya No, no, no No tendría sentido para nosotros ofender a Azul Pero todos tenemos claro Quién está llevando el presupuesto de la prueba Esta cosa que activa Ah, maquita esto Azul es tan tonto que cayó en tu trampa Activaste A ver A ver, lánzate Es que se activa Ah, mira, mira Más bien, ahí Está dando el libre acceso a que pongas algo Portal, ahí Sí, 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 pero No, no llego, güey Aventándote No pasa nada por aquí Avientate y vas a ver que te vas a morir Sí, no Tienes que poner Más bien Acá Y ahí Ahí tenemos que llevar Una cosa Ah, no Más bien A ver A ver For Troya No, no llego Ah, ya sé Ya sé No, es que estás en lo incorrecto Estás en lo incorrecto Mira Es acá Y acá Ahí está Ahí está Aviéntate y debes de quedar atrapado entre el Entre el círculo ese Ajá Ahí está Luego Ya sé lo que tengas que hacer allá, güey Ok Ahí está Activo esta cosa Esto que activa Activo Eh, sacó una pelotita de la cosa esa Y ahora Actívame A ver Si te pones en el botón Está ahí enfrente de ti A ver Ajá Activo esto Te ve tan chistoso Intentando sacar esa madre por la ventana Así se puede Debe de poder Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Así se puede A ver Oye Qué mamada Ahí está ¿Se cae? Listo, lo tengo Ok Y ahora A ver, déjame abajo Hay que utilizar esta bolita Para ponerla Ya tenemos que llevar allá Aquí Ah, mira Es fácil, mira Eh La tenemos que llevar allá Entonces Tú abre el portal Déjame ¿Cuál puse ahorita? El rojo Ok Tú abre el portal Como pusiste al inicio Para que yo me pasara No, pero te vas a pasar Por ese Esa cosa Que elimina La bolita Acuérdate Entonces ponlo por acá Acá no hay Es que mira Y, 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 y Ya sé A ver Ay no Mira, más bien en este Sí, sí, sí Es en este Mira Pones este Ajá Pones Este Y luego acá Tú pon Déjate Abro Ahí pon uno Y el otro Ponlo Pero No, no, no El tuyo Que pegue ahí En esa cosa A ver Alcanza Ándale Ahí Y ahora El otro Ponlo aquí Ándale Ándale Ah no Pero espera Sí ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde? No mames No, no mames No mames ¿Se cayó? Sí, güey No mames Qué asco A la madre A ver Bueno, vamos a grabarnos Los que me tocan A mí me toca Este Y este Ok Ajá Y pues yo tengo que abrir ¿Qué vas a hacer, güey? Tienes que pasarte otra vez Por el trampolín Sí, sí, sí Voy a pasar otra vez Hay que sacar la bolita otra vez Hay que sacar la bolita otra vez Hay que sacar la bolita otra vez No llegué Queda más arriba Arriba Ahí está A ver Ah, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? No sé Le piqué a lo tonto A ver ¿Rayos? ¿Qué pasó? No sé No sé No sé por qué No me metió Ahí está Está loca esa madre Ok ¿Dónde caía? Acá Ahí Muy bien Y ahora Te abro A ver No vais con la bolita, eh A ver, no la sueltes Te abro Este de aquí Y este de acá Pásame la bolita Los respectivos tuyos Ah, sí Tengo que abrir acá Ponte A ver, no Ya Acá Muy bien Y por acá Ahí está Ajá ¿Y cómo voy a hacer Que la bolita llegue para allá? Ah, más bien Ese es el último Que abres El que acabas de abrir allá Ok Dale No, espérate Espérate más arriba Ahí está Pero Espera Espérate Espérate Se va a romper Güey Déjame Lo dejo En esta esquinita No creo que se mueva Ahí Engañada A ver Sí se está moviendo, güey Mírala, mírala la zorra Mírala Ah, no, mira No, no, no De hecho, sí, ahí está bien Ahí está bien Porque primero voy a pasar por el mío Luego por acá Lo voy a dejar acá adentro, güey Si no se nos va a caer Sí, sí, está bien Está bien, está bien Está bien No puedo tirar la bolita, está Está bien, eh ¿Ya? Ahí Ya Ajá Ya nada más tú pones allá al fondo El tuyo Ahorita A ver ¿Cómo viento nada más la bolita? Pues pon Déjala caer ahí, güey Ah, no No es cierto Espera Estoy mal, estoy mal Sí, es que si cambio el portal Mira, automáticamente Pum Desaparece y cae todo lo que estaba ahí La bolita por sí sola no llega Allá, ¿verdad? No, ¿sabes qué, güey? Yo creo que la bolita no debería ni siquiera de llegar hasta acá Creo que desde allá arriba Tienes que hacer tú la magia, güey ¿Ves? Sí, güey Sí, ¿verdad? Vamos a ver Hay que volver a pasar, güey A ver A ver, a verme las portales mágicos Esta Porque me lanzo aquí A ver Ajá Ahora La pido Ya tengo No, 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 no ¿Qué fue, qué fue? Mira, sí, sí, sí Algo hiciste ahí No, sí, sí, sí Pero vamos a necesitar eso Tu portal Lo que vas a tener que hacer ¿Sabes qué es, güey? No, no, no No se puede Olvídalo, olvídalo Olvídalo Sí, sí, sí No va a servir No va a servir porque no hay nada No va a atravesar Solamente que tú te bajes Pero si te bajas Tu portal va a desaparecer Ah, no importa que desaparezca tu portal Sí, bájate, bájate, bájate Sí O vuelvo a poner ella Muy bien, la bonita sigue ahí Ajá, ya nada más pon los portales Y ya Ahí está Ahí está Ya, vámonos Viene y se presenta Solo con esto que supo Y les traigo ante ustedes Uno más que de mi grupo La cuenta Queda en ser el quien se enfrenta Más claro en el agua Grady Player T-60 Es naifer dorado Va a dejarlo sin aliento Si quieres, ven y díbelo Pa' que ves que no es cuento Soltura Va matando a cada basura Novatos que presumen Hoy los deja sin costura 10.000 lo respaldan En YouTube se le respetan Muchos falsos mentirosos Vienen y lo retan Para ver que se es bueno Para ver que se encaja Muchos han venido como tú Y él no se rebaja Desde un buen tiempo Empezó agarrando vuelo Pero no me malentiendan Él siempre con los pies en el suelo Ayuda al que se lo merece Es esfuerce El chiste no es estar arriba El chiste es mantenerse